Mira, quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a mi mano derecha, en materia de obras públicas, que es José López. ¿Sabía de esta corrupción? No, no, para nada. Porque era su mano derecha. ¿Cómo? Era su mano derecha. Eso es un comentario que hacen ustedes. Mano derecha, José López, mano derecha. Comentario que hacen ustedes. Las andancias de Julio de Vido no pudieron haberse concretado sin la ayuda de sus incondicionales. Esos que trabajaron todos los días a su lado para convertir al Ministerio de Planificación en el agujero negro del kirchnerismo. Uno de sus principales laderos fue y sigue siendo José María Ola Sagasti. Un hombre que permanece en las sombras, intacto e intocable. Empezó como secretario privado y terminó con atribuciones de funcionario sin haber firmado nada, lo cual para él es una ventaja. Siempre se movió en las sombras, pero terminó tratando cara a cara con empresarios de primera línea. Eso indicaba el poder que tenía de Vido, no el poder que tenía Ola Sagasti. Negociaba con Venezuela. Y esto está claro en las causas que investigan no solo lo de Antonini Wilson, sino también los negocios, el fideicomiso con Venezuela. El poder que él tenía estaba sustentado en una lealtad infinita hacia el ex ministro de Planificación. Porque en realidad él viene de muy abajo, es de una familia de Lugano, de militantes peronistas. En el 2002 Ola Sagasti pedía trabajo a los empresarios y vaya si lo consiguió, debido a la edad de trabajo empieza a tener mayores atribuciones y mucha confianza. Una persona que debe tanto tiene una lealtad muy superior a por ahí un técnico. Se sabía que, por ejemplo, en términos de los negocios con Venezuela, él era el que acercaba las partes y que viajaba constantemente a Venezuela. Lo mismo con el escándalo de negocios con Ecuador. Si te fijas, por ejemplo, en el 2010, una inversión que Enarsa hizo en una represa en Ecuador que se llama Coca-Cola Sinclair. Enarsa tenía un 30% y después decide retirarse. Bueno, el tipo que iba solo a negociar, como si fuera un secretario de Estado, era Ola Sagasti. Ahora, el hecho de que él no tuviera un rol funcional, un rol ejecutivo dentro del ministerio, hace que de alguna manera se diluya su responsabilidad. Ahora, que para tener determinados negocios había que hablar con Ola Sagasti, esto es un secreto a voces. Era ridículo que el tipo tuviera propiedades en barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires, ahí en Tigre, por ejemplo, en dos casos, y con un sueldo de empleado que no se justificaba. La mayor especialidad de Ola Sagasti es ser un fantasma, estar detrás de todos los negocios y no aparecer en ninguno. Uno de esos casos se dio en Lima, provincia de Buenos Aires, cuando junto a Nicolás Glitnazis, otro funcionario de planificación que estaba en el OCOVI, hicieron un acuerdo para poner a trabajar máquinas en el puerto junto a otras personas de la zona. En este negocio perdimos tres personas nomás. Las tres personas que en realidad les pusimos el pecho, las gana, todo, y los demás fueron los que se llevaron el fruto, incluso hasta las máquinas. ¿Quiénes eran los demás? José María Blasagasti, Nicolás Glitnazis. Estamos en una mesa, se habló qué era lo bueno que se podía hacer para poder llegar a ganar el negocio, que se hizo la compra de las máquinas esa, pero todo fue de palabra. Las máquinas trabajaron tres años bien, tres personas salimos perjudicadas porque no recibimos nada, no vimos nada. Las máquinas cuando se terminó el mandato de Cristina, José María y Nicolás, hasta las máquinas se llevaron. José María Olasagasti. En las filas íntimas del kirchnerismo, Olasagasti se ganó el mote de traidor. Lo acusan de ser el hombre que entregó a José López, e incluso de operar contra gente de su propio entorno, como Barata y Vitullo, dos funcionarios de planificación con los que compartió años en el poder. Recién mantuvimos una reunión más de una hora con los representantes de Nori y de Sur. El tipo que llamaba a las empresas para que cortara la luz cuando había una saturación de demanda era Barata. Otro miembro de la banda de julio que rindió fidelidad al ex ministro de planificación fue Roberto Barata. Una persona que tuvo dos sobresedimientos por parte de Ollaride y que recién se está investigando su accionar en, por ejemplo, la causa escanca, con su reapertura o su nuevo impulso. Y se dedicaba, como te digo, vendía billetes de lotería en el 2003. Barata era el subsecretario de coordinación de un ministerio donde hay dos secretarios detenidos, tanto Jaime como López. Y donde hay un ministro yendo a indagatoria en pocos días por irregularidades en la obra pública. La noticia de Clarín es falsa. Pero, además de los grandes negocios e inversiones, Barata también tiene problemas con la caja chica. En una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción, se observan expedientes que contienen documentación falsa sobre precios y falta de rendiciones de viáticos en el fondo rotatorio del ex ministerio de planificación. Mira este ejemplo y fíjate lo que pasó con los viáticos para los viajes al exterior. La mayoría de esos gastos no fueron rendidos. Entre julio y diciembre del año pasado, se entregaron 447.714 dólares. Pero de ese monto solo se rindieron 53.607. ¿Dónde estarán los dólares que le faltan al Estado argentino? Había proveedores nacionales de fuel oil, que eran pymes, que nadie conoce. Y ahí también habría que ver quiénes eran, por qué estaban, cómo eran operaciones chicas, tampoco tenían la obligación de hacerlos a través de licitaciones. Todo eso es un mundo que desconocemos y que probablemente nunca se descubra. Los trazos gruesos por ahí sí, pero la caja chica, que sí manejó barata, es una incógnita. El último de los integrantes de la banda de Julio es Luis Vitullo, un viejo conocido. Era el responsable del programa Enamorar, un curro en el nombre del amor que financió el Ministerio de Planificación y en el que se gastaron más de 1.500 millones de pesos y que finalmente terminó en la nada. Como viste, los muchachos de la banda de Julio se las ingenian para hacer todo tipo de tropelías. Ahora están encerrados en una paradoja, están mudos, pero sin embargo tienen mucho para explicar. ¡Gracias!